Hey, hey, George Fury, we dim boys Sube el volumen, súbele, súbele Quiero un puño arriba como copa en brindis Si la música y tú son el mejor dream team Un puño arriba bajo los cálidos ritmos La misma cuestión y aquí estamos los mismos Los que se fueron aunque estuvieron Solo pasaron con la misma, se despidieron Un puño arriba por todo aquel que sabe A que sabe perder y ganar pero aún así sale adelante Como acordeón y no ve exámenes Aquí se raya la locura fuera de los márgenes Y estamos en esa gran fraternidad Sin ritos de iniciación se vive freestyle En la cungla, cungla de autor abriendo brecha Prendiendo gente con la misma mecha De ideas que creamos, de ideas que creemos Para que cuando nos vayamos ser eternos en serio Sin miedo a innovar pero sí a ser monótonos Mis bros y sus pláticas desemplean psicólogos Afuera señalan pero foda shit Esquivamos esas balas a lo que anorecí Sube el volumen si ya estás bajo de ánimo Que la música es el analgésico más rápido Y déjalo fluir, déjalo fluir Que la música es vida Sube el volumen si ya estás bajo de ánimo Que la música es el analgésico más rápido Y no se va a extinguir, no se va a extinguir Esta gran llama activa Sube el volumen si asumes que la música es la luz al final del túnel Me pongo hiponosomen y dos de lunes Hay ideas que se crean como pangea Nos unen entre notas y cortas Entre vagos y locos La música mejor doctor que el tiempo Damos la cara por ella aunque no tenga rostro Dejamos rastro haciéndolo distinto al resto Y muy comúnmente eso sucede Transportarme a otro plano a través de un CD Y de mi vida en los textos de gobra Que nos a veces frescos cual meto mis argumentos Pero no les quita beso ni credibilidad Nos hace más fácil entrar por el auricular Convencido de que cuando la música es pura Es medio de transporte de la verdad sin censura Sube el volumen si ya estás bajo de ánimo Que la música es el analgésico más rápido Y déjalo fluir, déjalo fluir Que la música es vida Sube el volumen si ya estás bajo de ánimo Que la música es el analgésico más rápido Y no se va a extinguir, no se va a extinguir Esa gran llama activa Esa gran llama activa Esa gran llama activa Esa gran llama activa Estreno un amanecer detrás de la cortina Trato de valorar cada milésima del día Como todo siempre hay altas y bajas La clave es jugar sin trucos la barra Y ya está puesta pero no traje mangas Hoy recorro el sendero si la ruta es larga Porque la corta fue cortando mis suspiros Disfrazada la entrada parecía un buen camino Y aprendí que la mentira es un libro Que hay que juzgar su portada si ya lo has leído